Listen to the voice Don't fight, fight Don't fight, ey Ellos me tiran pero no les salen Piquete nuevo yo la encuentro metálica Haciendo mágica ahora me llaman Harry Cabrón yo no paro sigo con mi Cali Lo que ustedes hacen cabrón ya lo hice Lo que pa' me hice se hace difícil No tengo tiempo pa' lojeros y estoy busy Quitaron el puesto man y nunca quise Pa' que me tiran pero son babas Ellos están pegados pero no destacan Joder como pa' aquí pero en la te mata Cabrón yo soy TV y toro en la jarra Que me voy pa' la terpia a buscar mis salsas Si le tiro al frenet porque quiero salsa Contigo no discuto tú estás barata Ya no estamos abajo la gama está alta Fai, uh, di que me tiran que quieren llegar A mí no son como yo, uh, uh Callao' sin detalles ya estamos montados en un avión Fai, destino en Miami Yo si me la vivo ustedes son la oficción Uh, uh, no estoy pa' los falsos Ni estoy pa' la chapa y estoy en buque millón Fai, uh, di que me tiran que quieren llegar A mí no son como yo, uh, uh Callao' sin detalles ya estamos montados en un avión Fai, destino en Miami Yo si me la vivo ustedes son la oficción Uh, uh, no estoy pa' los falsos Ni estoy pa' la chapa y estoy en buque millón Cabrón yo no quiero que te ayude a ser fake Mala es mía que tu jeva me escuche Los croquitas nuevos siempre estoy peluche Ya quiero hacer colaborar con los azules Si eso es sandola yo quiero los azules Uh, uh, con Fai Y gracias a Dios porque no me detuve Uh, uh, amen Y tengo un par que me quieren en el suelo Mente millonario, solo hablo de dinero Luego lo gastamos y lo hacemos de nuevo Tú sabes los puntos cuando es un entero Tú sabes verla cuando uno es veledero Que no se vende por los cueros y dinero Tú sabes verla cuando uno es veledero Que no se vende por los cueros y dinero Dí que me tiran, que quieren llegar Y no son como yo, uh, uh Callao' sin detalles ya estamos montados en un avión Fai, destino en Miami Yo si me la vivo ustedes son la oficción Uh, uh, no estoy pa' los falsos Ni estoy pa' la chapa y estoy en buque millón Fai, uh, di que me tiran Que quieren llegar y no son como yo, uh, uh Callao' sin detalles ya estamos montados en un avión Fai, destino en Miami Yo si me la vivo ustedes son la oficción Uh, 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 no estoy pa' los falsos Ni estoy pa' la chapa y estoy en buque millón No estoy pa' los millé, hablame del millón Todito son Gretti y Tiguerón Si salen la tele están encapuchados Todito bien ready haciendo la misión Tapica y veja es gina de ficción Tengo letra, cabrón, munición Estamos fríos pero en el calentón Los pretos ready pa' toda misión De la prenda tengo mi conexión Fumando grasa, alta división Me llaman el plus, le conecto a todos Y yo tengo que darle gracias a Dios Gracias a Dios, me estás en un avión Gracias a Dios, estamos rompiendo el show Gracias a Dios, yo cumplí la misión Gracias a Dios, yo cumplí la misión Ellos me tiran pero no les salen Piquete nuevo, yo la encuentro metálica Haciendo mágica, ahora me llaman Harry Cabrón, yo no paro, sigo con mi Cali Lo que ustedes hacen, cabrón, ya lo hice Lo que pa' me hice, se hace difícil No tengo tiempo pa' la ojeros, estoy busy Quitaros el puesto, man, y nunca quise Black, 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 black ¡Dove! No, 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 no